Con palo hay que tener cuenta Hay una plaga de muchas piras sueltas Nosotros somos de calle y carretera Somos de la vieja escuela Pero la alba amaneció Y despertaron los sueños La verdad es que no estaba Pero yo seguí creyendo Y otra vez volví a soñarte Y aún sabiendo que estás lejos Que cerquita te he sentido Te he hecho vivo ese momento Donde estuviste esa noche No quiero saber Por qué te estuve esperando Hasta el alma de Hasta el que ya no venía Abrí mi recuerdo El amor me ha abandonado El amor me ha abandonado El amor me ha abandonado